Reunimos a siete personas queer. Soy una persona queer. Soy una persona queer. Soy una persona queer. Soy una persona queer. Yo soy queer. Soy una persona queer. Soy una persona queer. Uno está mintiendo. ¿Quién es el impostor? El impostor. Del uno al diez, ¿qué tan gay se sienten? Ocho. También diría ocho. Soy un nueve. Diría que nueve o diez. Un siete. Pasó. ¿Qué te hace un siete? Porque me gustan ambos. Tengo una relación poliamorosa ahora. Entiendo. ¿Pero qué te gusta más? Esta es mi primera relación después de dos años, así que estoy más abierto a que haya más variedad en la dinámica. Por eso diría... No estás respondiendo. Mujeres. Me gustan más las mujeres. Por eso el siete. De acuerdo. Cuando Travis me hizo preguntas, fue demasiado directo y no dejó que me explicara bien. Su voz era nerviosa cuando hablaba y creo que le daba muchas vueltas a todas las respuestas. ¿Pero cuál es tu orientación sexual? Lo siento, te interrumpí mientras hablabas. Soy bisexual y poliamoroso. Entiendo. Cuando aproximadamente descubrieron su sexualidad, a mí me criaron como un mormón y tuve una relación secreta con un amigo de la universidad. Luego de eso ya no podía negarlo y acepté que era gay. Cuando tenía 18, experimenté con una chica y muchas cosas de mi vida cobraron sentido. Llegué a este mundo siendo queer. Siempre lo he sido. Nunca lo dudé. ¿Eres un gay puro? Por supuesto. Bien por ti. Travis fue muy directo y no decía mucho. Eso me hizo sospechar un poco. Salí del clóset a los 14, pero no soy gay pura. Tuve una fase heterosexual. Me identifico como polisexual a algunos géneros, pero no todos. Odio a los hombres cisgénero, así que... Yo soy gay puro. Lo soy, aunque actualmente ya no me identifico como gay. Me ocurre lo mismo. Sí. Empecé a experimentar más en la universidad porque crecí en Ohio y vengo de una familia conservadora y muy tradicional. Mantuve el secreto por un tiempo hasta que me mudé y empecé a vivir en California, donde todos tienen una mente más abierta que en otras ciudades. Bienvenido a la ciudad. Puede que sea no binario, pero eso no significa que sea queer. Travis está jugando a atacarnos a todos y en realidad no da ningún detalle. Hay empate entre tres. ¡Oh! ¡Cielos! El empate es entre Netia, Devens y Travis. Estoy en shock, boquiabierto. Les daré 30 segundos a cada uno para defender su caso y luego volveremos a votar. Netia, eres la primera. Eliminarme sería muy homofóbico, espero que lo entiendan. Soy muy femenina y sé que mi ropa puede hacerlos pensar que no soy gay, pero es mi manera de reafirmar mi género. Me gusta presentarme de una forma muy femenina. Es mi manera de ser gay y no masculina o algo así. ¿Entienden? Podría nombrar algunos sitios populares. Empezaré con Beaches. También conozco rocos y suelo ir a Javi con frecuencia. Conocí a mi pareja cuando fui a Mickey's. Fue un día muy especial. ¿Qué más? Hamburger Mary's. Es muy bueno. ¿No creen? Ninguno sabe. Eso no tuvo sentido. Nombró un montón de clubes gays. Claro. Fue terrible. No se defendió bien. Debió hablar de lo mucho que le gusta al pene. No lo sé. Todo menos mencionar a Hamburger Mary's. Estoy casado con un hombre. Yo no sé si eso los convence. Siempre he sido queer. Tengo un tatuaje de Winnie Pooh y otro de Totoro. ¿Qué más quieren? Yo no podría ser más queer. Saber nombres de muchos clubes gays no significa nada. Lo siento. Bien jugado, amigo. Buen intento. No quería que me eliminaran. Me hubiese gustado hablar más con ellos. ¿Todos ustedes se identifican como queer o tienen otra etiqueta? Queer, gay, ¿cómo se sienten? Me siento queer y bisexual. Me sentía muy cómoda diciendo bisexual. Pero mi primera pareja me dijo hace poco que es mujer transgénero y mi pareja actual es un hombre transgénero. Por eso siento que la etiqueta bisexual me hace sentir muy limitada actualmente. Claro. A veces cambia, a eso me refiero. No fue sino hasta mis 30 que descubrí que había otro lado de mí al que le podía poner un nombre específico. Ahora, ahora me identifico como queer y me siento mejor. Igual. Sí, estoy de acuerdo. A medida que salía con más hombres, empecé a decir que era gay porque era más fácil. Me di cuenta hace poco que es un término rígido mientras que la sexualidad es fluida. Si bien me identifiqué como gay por mucho tiempo, me he dado cuenta también que me atraen las mujeres y las personas transgénero. Sí, las mujeres son hermosas, sí que lo son. Yo logré identificarme como lesbiana después de muchos años de huirle a las etiquetas porque no me gustaba la idea de encasillarme. Pero ahora que sé que soy queer, siento que descubrí mi comunidad. Entiendo. Aunque algunos crean que las etiquetas son estúpidas. No lo son. No lo son. Pueden ser liberadoras y hacerte sentir mejor. Todo depende de cómo te sientas. No habló mucho. Desde el principio supe que era gay, pero siento que Elizabeth demostró más confianza cuando habló de su identidad. No. Está bien, está bien. Descuiden. Lo hiciste bien. Vamos a tu atuendo. Debí decirlo antes. Sabía que pasaría. No hablé mucho. Si creen que el impostor sigue con ustedes y quieren seguir jugando, levanten la mano. Creo que ganamos. Ya lo eliminamos. Sí, también estoy segura. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, estoy segura. La votación ya terminó. No quiero decir algo que arriesgue la victoria. No hay más votaciones. Sí. De acuerdo. Sospeché un poco de ti porque tienes las perforaciones típicas. Entiendo. Pensé que era una trampa de producción. Entiendo. No terminamos. Tiene sentido. Pero sé que eres gay. Gracias. Qué sospeché de ti. Te eliminaría a ti porque mi gaydar no se encendió. Eso es el estereotipo de lesbiana. Sentí que tenías muchas vibras gay, demasiadas. Pero también parecía una típica chica de granja. Sí, también. Sí, claro que sí. Aunque no lo crean, tenía ese problema en mi última relación. Pareces amante de los caballos. Lo siento. Oh, no. No. Espera. Eso fue horrible. Qué horroroso. Cielos, basta. Dijiste que Elizabeth era amante de los caballos. Lo sé. Lo siento. Eso fue ofensivo. Soy gay. Sí. Todos escucharon. Olviden lo que él dijo. Cuando llegué al set, era la única con medias altas. Por eso me las quité luego. Después me dije a mí misma, al menos tengo zapatos de lesbiana. Nunca pensé que dirían que parezco granjera. Quiero confirmar que están seguros. Estamos seguros. Sí, estamos bien. Muy bien. Si la luz que se enciende es roja, significa que el impostor sigue con ustedes y, por ende, perdieron. Si la luz es verde, significa que lo eliminaron y que ganaron. ¡Sí! ¡Ganamos! Sabía que todos eran gay. Ahora el impostor se revelará a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sí. Sí. Lo sabía. Espera, ¿en verdad eres no binario? No te identificas como queer. Lo sabía. ¿Qué parte era mentira? No mucho. Sí, soy de Ohio y tengo una relación poliamorosa. Solo inventé... No hay otro hombre. Él no existe. El resto es real. ¿Tu relación poliamorosa es con mujeres? ¿No hay ningún hombre? Dos chicas. Son solo dos chicas. Sí, entiendo. Ambas son bisexuales. ¿Y eres aliado? Muy bien. ¿No era obvio? Si tienes dudas sobre tu identidad, date tiempo para explorar y... No saber qué te gusta por un tiempo. Hace un año perdí a un amigo cercano. Era una persona indefinida, joven. Yo solo quiero decirle a los jóvenes indefinidos que todo mejora. Llegarán a un punto de sus vidas cuando se sientan cómodos dentro de esta comunidad hermosa. Si se sienten queer, la comunidad los aceptará de inmediato. Formarán parte sin problema. Tómense su tiempo. Descúbranse a sí mismos. Y si son queer, felicidades. Somos fantásticos. Es una compensación de los éteros. Lo es. ¡Felicidades! Lo logramos. Ganamos. Somos geniales. ¡Felicidades! ¡Felicidades!